En esas elecciones de medio término, de medio periodo, encontrarán dos referendos para el condado Miami-Dade. Adriana Navarro nos amplía a continuación. Muy buenas, pues sí, en su boleta electoral encontrarán enmiendas estatales y también referendos para el condado Miami-Dade. Respecto a estos últimos, hay dos y algunas personas todavía tienen dudas, tienen confusión al respecto. Por ello hablamos con el presidente de la comisión de Miami-Dade, José Pepe Díaz, para que no los explique y esto fue lo que nos dijo. Por eso es que hay que jurar el juramento y ser fiel a Miami-Dade County. He aquí los dos referendos para el condado Miami-Dade que encontrarán en su boleta electoral. En el primero podrán decidir si quieren que se enmiende la Carta Constitucional del Condado para exigir que comisionados y el alcalde condal juren al tomar posesión del cargo que apoyarán y protegerán los intereses del condado por encima de otros intereses. No los intereses del Estado, de otras entidades o de cualquier otra persona. Sí, nosotros vivimos en los Estados Unidos, vivimos en el Estado de la Florida, pero somos comisionados de Miami-Dade County. No somos representantes del Estado y no somos personas que representen al gobierno federal. El segundo referendo pregunta si debe enmendarse la Carta Constitucional del Condado para que las acciones de la Junta de Comisionados que impliquen la transferencia de la propiedad y autoridad de gobierno del Aeropuerto Internacional de Miami, Puerto de Miami o Autoridad de Carreteras sea aprobado por los electores del propio condado. No pertenecen al Estado, no pertenecen a otra autoridad. Si hay autoridades o el Estado quiere escogerle las calles que pertenecen a los ciudadanos de Miami-Dade County bueno, tiene que ser por voto de esos mismos ciudadanos que votaron para que esto sea una realidad. Creo que sí, que nosotros mismos debemos decidir lo que vamos a hacer con la parte de nosotros, con nuestros derechos acá en Miami-Dade. ¿Te parece bien? Sí, sí, yo creo que sí. Con esta medida buscan que tanto el gobierno y autoridad de estas instituciones condales, así como los beneficios que originan, se queden aquí, en el condado. Y de cambiar esto, sea el electorado quien tenga la última palabra. Eso debe ser, esos son activos del condado, no deben ser solamente los comisionados que pueden venir e irse. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad, bueno, y es nuestro definitivo al final. Vivimos al lado del aeropuerto, por eso, o sea, yo sé... O sea, que lo tenías claro, votaste para que vosotros tomarais la decisión. Vamos a hacer lo que sea, ¿cómo se dice? Beneficio para nosotros. Y le recordamos una vez más que ya estamos en elecciones anticipadas hasta el 6 de noviembre y hasta entonces pueden ir a votar a cualquier recinto electoral. Soy Adriana Navarro para América Noticias. Gracias. 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 Gracias.